Trabajo con el radar que se encuentra el costado de un carro a 25 Lanzan vigiles ¿Eso es de parálisis que sí? 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 Ah, qué limpio, Mar Gracias, gracias Gracias Y acaba el recorrido Ay, amigo, amigo Gracias, gracias Qué bonita pase de ama Gracias, gracias Gracias, Timmy Y acabó el pase de ama, bacán Gracias Gracias, Timmy Gracias, Timmy